Si yo les digo Yohi Saishi, a lo mejor por ahí son medio despistados, no lo tienen tan presente. Y ya si hablamos del estudio Ghibli, ya es otra cosa, ya es otra cosa hablar del mero maestro Miyazaki, hablar del gran maestro Miyazaki. Y fíjense que justo el poder disfrutar, no solo de sus obras cinematográficas, sino de la música que hay en ellas, porque son súper complejas. Y ahorita Laura Reyes, que Laura, bienvenida, muchas gracias por esta plática, nos va a contar, porque están elaborando una experiencia, yo no diría un concierto, yo diría una experiencia en el Ángela Peralta, que además es un lugarzazo, a mí me encanta ir ahí, sobre todo me ha tocado ir mucho a cubrir festivales de jazz. Pero en esta ocasión, a través del concepto Cinema Orquestra, Cinema Concert Orquestra, van a tocar piezas del estudio Ghibli. Laura, platícanos cómo llegaron a este punto, por qué del estudio Ghibli, y ahorita te voy a preguntar, pero no se te encuera el chino, digo, no se te enchina el cuero, son piezas bien bonitas. Ahora sí, bienvenida, platícanos. ¿Qué tal? Muchas gracias, muchas gracias por el espacio. Y sí, estamos muy emocionados de este concierto, que va a ser el 24 de febrero a las seis y media de la tarde en el Teatro Ángela Peralta, con la Cinema Concert Orquestra, que esta orquesta está formada por algunos de los mejores músicos de México, y bueno, tenemos músicos de diferentes partes, además, ¿no? También hay de otras nacionalidades, y del más alto nivel. Entonces, con toda esta mezcla de diferentes culturas, diferentes aportaciones, tenemos este programa que es muy lindo. Es un programa que tiene música de películas de estudio Ghibli. Y es como un viaje para mí, este programa. O sea, hay piezas en las que se siente como demasiado amor, ¿no? Que bueno, Hisaichi lo ilustra muy bien en su música, cuando lo pone en películas, pero también hay momentos de tensión, hay momentos de mucha actividad, ¿no? Entonces... Hay de mucha aventura, como en Porco Rosso, por ejemplo. Exacto, exacto, mucha aventura. Entonces, cada pieza tiene algo diferente. Y es como un buffet, porque abarcamos diferentes películas. Incluso tenemos ahí una pequeña sorpresa de la última película. Y entonces, es eso, ¿no? O sea, trasladar, como dices, es una experiencia de, a través de la escucha, recordar momentos de lo que pasa en las películas. Muchas personas crecieron con estas películas. Entonces, sí, en otros conciertos que hemos hecho antes, nos dicen, sí, yo recordaba cuando estaban tocando esta parte de la película, o alguna parte hasta de su misma experiencia de vida. Entonces, es un programa muy, muy lindo. Oye, ¿ustedes tendrán algún refuerzo en pantalla? ¿Veremos algún reel de imágenes? ¿O simplemente es la orquesta? Bueno, en esta ocasión es simplemente la orquesta. Y la razón es porque el producto sonoro tiene tanta calidad. La Cinema Concert Orquestra es realmente una orquesta de top orquestra en México. Entonces, la idea es que los que asistan puedan tener el máximo de esta experiencia sonora. Entonces, por eso no combinamos con película, porque entonces ya hay que repartir la atención y demás. Y no queremos imponer una imagen, queremos dejar que su imaginación fluya. Y hay personas que quizá no hayan ido a ver las películas de Hisaishi, quizá no tienen una conexión visual, pero pueden tener una impresión de lo que la música les dice. Por eso es solamente un espectáculo meramente sonoro. ¿Cuál de las piezas te emociona más? El cine de Miyazaki es muy emotivo, es muy épico, pero también tiene unos momentos muy fuertes que emocionalmente te tocan. Pero a ti, ¿qué piezas particularmente te resultan emotivas? Es que todas, porque por ejemplo, siempre empezamos con la de mi vecino Totoro. Entonces, ya desde ahí se siente como mucha energía, mucha vida, mucha emoción. Y después, por ejemplo, la que sigue, The Winds of Time, por ejemplo, ahí siento el riesgo, ahí siento la aventura, ¿no? Porque es una pieza muy cuidadosa, o sea, hay que cuidar que todos están juntos, que hay una melodía chiquita del piano, que luego se pasa a la flauta. Entonces, como trasladar al oyente de una a otra. Y las melodías tienen como brinquitos y giros rápidos. Entonces, como me emociona, pero al mismo tiempo me tiene muy atenta, ¿no? Como si fuera manejando en una carretera y he vuelto para acá, he vuelto para allá. Entonces, necesito tener como mucha concentración. Y eso te da un sentido de adrenalina, ¿no? Y así cada pieza, por ejemplo. Tengo que preguntarlo. ¿Hay alguna pieza de la tumba de las luciérnagas? No. Ok, qué bueno, porque esa me hace llorar mucho. Esa película me hace llorar mucho. Entonces, así puedo ir sin llevar, iba a decir Kleenex, pero no quiero decir la marca. Entonces, así no llevo pañuelos desechables. Bueno, hay otras que te van a hacer llorar, ¿eh? Si no es a otras. Porque ya nos ha pasado en otros conciertos que, este, que sí, la gente se siente muy cercana a la emoción del llanto, ¿no? Como que, sí. Sí, pero también hay música para ese sentido. Por ejemplo, el Rond of the Sunflower House es una pieza que va alternando, este, solos entre flauta, clarinete o boe. Y toda la orquesta se mantiene así, tranquila, ¿no? Entonces, estas líneas de canto son como muy, muy lindas y todo esto te hace llorar. Así que sí, tú usas tus Kleenex. Bueno, ¿cuántos músicos son en la orquesta? Somos alrededor de 40 músicos. Entonces, hay una sesión de la cuerda. Y después también tenemos percusión, tenemos alientos metal, alientos madera, y, este, arpa y piano, por supuesto. Tiene que haber piano, ¿no? Como que quizá sí es pianista. Perfecto. Oye, recuérdanos cuándo, dónde, a qué horas. Y lo más importante, ¿cómo le hacemos para conseguir los boletos? Bueno, el concierto es el sábado 24 de febrero en el Teatro Ángela Peralta a las seis y media de la tarde. Los boletos están disponibles en la página de Cinema Concert Orquestra, también en la página de Cinema Concert Club. Y hay diferentes costos y también, bueno, el día del evento va a haber también venta en taquilla. Pero si los pueden adquirir antes, porque hemos tenido conciertos. No se quede afuera, ¿no? Luego esté chillando, pero por no haber entrado. Sí, exacto. Ok, nosotros vamos a hacer una dinámica. Esta entrevista va a salir en el portal de Letra Gorda y en el programa de Sensacional de Cácaros. Para Letra Gorda tenemos cinco pases dobles. Entonces, vamos a dar dos para Letra Gorda y vamos a dar tres para Sensacional de Cácaros. Para Letra Gorda, usted escriba a letragorda.gmail.com y díganos cuál película de Miyazaki ganó un Oscar. Además, es creo que la de las más conocidas. Y, híjole, qué épica es. Es toda una travesía épica. Y para Sensacional de Cácaros, escríbame a nokierofiesta.gmail.com y díganos tres de los que participan dando vida a las voces en El Chico y la Garza. Película que además tiene mucho, mucho diálogo. Es emotiva, pero sí tiene mucho guaraguara. O sea que las voces son muy importantes. Laura, te agradezco muchísimo. Nos estaremos viendo por allá porque yo así no me lo quiero perder. Tengo que llamar a mi hija. Y recuérdanos, dinos cuáles son las redes de la orquesta y tus redes personales, por si te queremos contactar. Gracias. Pues las redes de la orquesta son Cinema Concert Orquestra en Instagram, así lo encuentran. Y también está asociado con Cinema Concert Club, que es la parte de la producción. Y mi red personal en Instagram es laurareyes.conductor y en Facebook estamos con los mismos nombres. Nada más de que Cinema Concert Orquestra aparece dentro de la página de Cinema Concert Club. Muchas gracias, Laura. Nos estamos viendo. Un abrazo grande. Muchas gracias. Chau, chau.